Vengo dentro de las opciones del menú, voy a ver la parte del VMware Environment en el cual él me va a hacer ya el resumen general de toda la infraestructura. Aquí yo voy a poder ver cuántos virtual centers tengo monitoreados, cuántos data centers, la cantidad de clúster, los SX, los resource pools que están compuestos por esta infraestructura, los data stores, la cantidad de máquinas virtual total y los virtual switches. Si selecciono acá yo puedo ver los data centers que están configurados así como los vCenters que están configurados. En este momento se ve toda la infraestructura porque el que está seleccionado es el padre por así decirlo que es el que dice VMware. Si yo seleccionara virtual center USSA que es el data center de Cartago o el cloud, yo voy a ver simplemente la infraestructura que está dentro de ese data center. Por ejemplo acá ya veo que solamente tengo un virtual center, un data center, solo un clúster, un SX, los resource pools que en este caso son 13, los data stores, virtual switch, máquinas virtuales. Al final es la misma información pero esta va a ser referente solamente a ese data center. Como vemos aquí voy a tener los tres umbrales que mencionaba en cada cajita o cada componente. Él me va a mostrar cuántas máquinas, por ejemplo en este caso de las 81 máquinas yo veo que 67 están con un estado ok. Tengo 11 warnings, tengo una fatal y tengo dos, perdón, una crítica y dos fatales. Yo puedo seleccionar acá y él empieza a agruparme cuáles son esas máquinas que tienen esos warnings y cuáles son los warnings. Ya dentro de estos warnings podemos empezar a ver cuáles son algunas de las funcionalidades que puede monitorear Foglight como por ejemplo son los VMware Tools de cada máquina. Sin una herramienta de monitoreo que nos esté chequeando estos servicios prácticamente se vuelve una tarea para los administradores de infraestructura virtual imposible. Puesto que tendrían que estar seleccionando máquinas, revisando máquina por máquina que los VMware Tools estén sirviendo, que el servicio esté corriendo, etc. Como sabemos esto es de suma importancia que los VMware Tools estén funcionando porque es la forma en que el hipervisor se comunica con el sistema operativo de las máquinas virtuales. Por lo cual este servicio es sumamente importante que esté dentro del monitoreo. Esto se hace automáticamente, ya esto viene configurado por default, él empieza a monitorear toda esta información. Todo es personalizable, puede decir que algún cliente me diga, bueno a mí no me interesa monitorear los VMware Tools. Entonces todas esas alertas, entre estas y todas las que se puedan configurar y crear, se pueden deshabilitar, se pueden volver a activar. Los umbrales, por ejemplo aquí nosotros podemos ver que tengo una alerta fatal que me está diciendo que la unidad R de esta máquina virtual se va a llenar en los próximos 25 días. Entonces, él adicionalmente de estar monitoreando el espacio que tiene, basado en el conocimiento que él va adquiriendo de la infraestructura, él puede hacer predicciones. Entonces lo cual nos permite ser proactivos en lugar de reactivos. ¿Por qué? Si él nos va a avisar, por ejemplo en este caso, tenemos 25 días para reaccionar antes de que suceda un evento. O sea, 25 días ya sea para mover la máquina a otro datastore, para agregar más espacio a esa máquina virtual, para comprar discos en caso de que fuera necesario que el datastore no tuviera o el storage o lo que fuera. Pero tenemos 25 días para reaccionar. De caso contrario, lo que vendría siendo es que en el momento en que el disco se llene, simplemente la herramienta deja de funcionar o la base de datos que está instalada ahí, el aplicativo, etc. Que está instalado en esa partición, simplemente el disco se va a llenar y nos vamos a dar cuenta cuando el disco se llenó, cuando los usuarios empiezan a quejarse, etc. De esta forma nos permite tomar acciones antes de que los eventos se den, lo cual para infraestructura es sumamente útil porque entonces lo que vamos a estar haciendo es optimizando recursos, teniendo la plataforma estable, teniendo altos SLA, etc. Gracias.